¿Qué es el delito de la ejecución extrajudicial? En su misma guardia que estaba haciendo y pensaron que nunca iba a haber justicia y que todo se iba a conservar en la impunidad. Afortunadamente yo creo que la Comisión de la Verdad está llegando y no somos el Mesías tampoco, somos un paladín para la justicia, pero vamos a hacer lo que nos toca y este es el comienzo. Ya los magistrados aceptaron este delito en el marco de la justicia transicional que no estaba contemplado en nuestro código, homicidio nada más, homicidio doloso, pero no, se ha dicho como es con todas sus letras, es una ejecución extrajudicial y de aquí vamos por más casos. ¿Van a ser varias audiencias públicas en diferentes ciudades? Ya lo estamos haciendo y está dando resultados increíbles. Nuestro mandato termina propiamente en febrero del año que entra. En marzo estaríamos entregando prácticamente ya la redacción definitiva, pero sí nos está dando muy buen resultado, fíjense. La gente, la feligresía, los ciudadanos, cuando vamos a sus lugares donde hubo algún hecho paradigmático, un hecho muy significativo, la gente está hablando, está rompiendo el silencio de nueve años, está superando la barrera del niego y está hablando. Y si habla, entonces hay posibilidad de hacer justicia. Y si habla, entonces hay posibilidad de hacer justicia.